¡Eres un negado! Si no fuera por ti ahora nosotros seríamos reyes y no el rey croissant. Tengo arena azul y no el croissant esa franchota de mierda. ¡No, no, no! Voy por el bosque caminando. ¡Qué bonita la amapola! ¡Hola! ¡Somos las parcas! ¡Coño, pero no debo decirlo final! ¡Somos los bizcochos que ven el pasado, el presente y el futuro! ¡Venimos a anunciarte que vas a ser rey! ¡Rey! ¡No te apagarse! ¡Ulala, monseji! Creo que esta Magdalena se está tramando algo. ¿Tú qué opinas, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Llévame a tu país! ¡Hola, Lady Magdalena! Me han aparecido tres parcas chungas, muy chungas. Eran macalutis, tenía Parkinson, ¿tú sabes? Me han dicho eso de que voy a ser rey. ¡Sí! Pues si te lo han dicho, será cierto que vas a ser rey. Y yo seré Lady Magdalena a la reina, no la cubanita esa. ¿Eso o el divorcio? La mataré durante la caza de las caramelas. ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos a la casa de los caramelos! ¡Ay, mi amor! ¡Llévame a tu país! ¡Mueve yo su palabra! ¡Pero traidor! ¡Ay, mi amor! ¡Llévame a tu país! ¡Vete a tu país! ¡Ahora no brindas, soy yo! ¡Ataca, jinete! ¡Ataca! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Llévame a tu país! Toda mi vida he enseñado el trono para que ahora se lo quede el inútil del ser Magdalena. ¡De eso nada! Yo voy a ser reina, pero no voy a ser reina consorte. Voy a ser reina y punto. El trono va a ser mío. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Ah! Hola, somos las Parcas de Nuevo, y venimos a deciros la moraleza, niños y niñas. Con las cosas de comer, no se juegan. ¡Gracias por ver el video!